Para empezar, buenos días y os voy a pedir una cosa. Por favor, silencio. Sé que vuestros profesores os lo dice constantemente. Tengo la garganta fatal. Por favor, silencio, ¿vale? Bueno, antes de empezar os voy a presentar al presidente de nuestra asociación que quiere dirigiros unas palabras para que veáis qué asociación somos, de dónde venimos y será brevecillo, ¿vale? Os presento a mi presidente. Él se va a presentar y os va a decir qué es lo que va a decir. Bueno, ante todo, buenos días. Gracias por vuestra asistencia. Este es el séptimo encuentro de Caballeros del Mar. Ya tenemos una trayectoria bastante importante. Hemos contado siempre con ustedes para que sepáis el conocimiento de Isla Cristina a través de la pesca. Son ya más de 40 años en el sector y ustedes pues hoy bastante importantes para nosotros. Creemos que sepáis cómo Isla Cristina evoluciona a través de la pesca. Primero dar el agradecimiento a la institución que siempre nos lleva de la mano, que es el Ayuntamiento de Isla Cristina, a los medios de comunicación, a vuestros profesores que siempre están dispuestos a traeros a estas jornadas. Yo sé que algunas veces es un poquito pesable de tan lejos, pero hemos optado por esta opción que creo que aquí todos juntos analizaremos un poquito cómo va esta cosa. Sin más, os digo, de Aprocasur se fundó en el 2016. Somos 14 barcos. Vamos de la mano con un sisa y pescamos caballa. Creo que más de uno habrá comido alguna vez a una lata de caballa, digo yo. Creo que sí. La única función nuestra es cuando paséis por el puerto de Isla Cristina saber las modalidades y de los barcos de pesca que nos compete. En este caso tenemos cuatro modalidades en Isla Cristina y acuarde una de ellas es más importante. Vamos siempre de la mano. Bueno, pues para no dilatar más mi presentación, os paso a mi vicepresidente José Antonio, que nos va a declarar cómo va esto. Vale. Muchísimas gracias. Sí, está bien. Está bien. Ah, que está un poquito torcido, no os preocupéis. Para que sea un poquito interactivo y podáis comunicaros bien con nosotros. Cualquier pregunta podéis levantar la mano y os daremos respuestas. Y también tenéis que estar muy atentos porque aquel que adivine las preguntas que vamos haciendo le vamos a dar una pequeña lata de caballa de conserva. Atentos, muy atentos. ¿Vale? Vale. Muy atentos a todo lo que se dice. Algunas veces, mientras estoy hablando, repetiré algunas veces las posibles preguntas. ¿Vale? Muy atentos a todo lo que voy a decir. Y sí, animaros a que el objetivo de esta charla que os vamos a dar es conocer nuestras raíces, de dónde venimos, qué hacían nuestros padres, qué hacían nuestros abuelos. Y también hablar un poco, si acaso, también un poco del futuro que se nos espera. ¿Vale? En principio, la raíz de Isla Cristina, como la había escuchado alguna vez, es que se produjo un terremoto por todos, o por casi todos conocidos en el año 1755, conocido como el terremoto de Lisboa. Bueno, en el año 1755, como os digo, se produce ese terremoto. ¿Qué ocurre cuando se produce ese terremoto? Que emergen los que alguna vez vais a la playa y veis esos grandes bajos y toda esa historia. Y a partir de ahí es el comienzo de nuestra isla Cristina. En nuestra zona era muy, muy, muy especial en la pesca de sardinas. Todavía hoy seguimos siendo una costa muy atractiva para esta especialidad. Pero os vamos a llevar al pasado, ¿vale? Mentalmente, os dejo que vuestras mentes vayan al pasado y os transmito hasta el año 1800 y pico. ¿Qué ocurre? Que hay pequeños asentamientos de pescadores que van produciendo pequeñas cabañas, pequeñas historias, dejan los artes de pesca en esas pequeñas cabañas para el próximo año. Dada la importancia de la pesquería de la sardina, empiezan a venir a nuestra zona desde todas las partes de nuestra provincia, pero también de fuera. Y es cuando alguna vez pasáis por algunas calles que tienen nombre de los que fueron los principales actores de Isla Cristina, sobre todo en el tema empresarial. Podéis por ahí escuchar, por ejemplo, Cercafín Romeo Neoportas, Llobet y apellidos que se fueron consolidando a medida que se hacía muy atractivo la pesquería de sardinas en Isla Cristina. ¿Qué ocurre? Que dado la importancia de la sardina, empieza la conserva. En aquel entonces, podéis imaginaros que no es como vosotros ahora estáis en casa y abrís los frigoríficos y os encontráis de todo. La práctica era que había conservas, que era de los pocos modos que había de conservar el pescado. Cuando dice Isla Cristina, allí hay uno que está dando la nota, el de la camiseta negra, a ti, a ti, está dando la nota, para ti no va a haber conserva, aunque responda a ti. Bueno, quiero que anotéis lo que os vamos a comentar para que tengáis una idea de por qué hay cosas que suceden y cosas que ya no sucederán. Al ser la pesquería de sardina el único modo en el que Isla Cristina tenía una modalidad en concreto, que era la pesca de cerco. A diferencia de hoy, quedaros bien con lo que voy a decir ahora, hay cinco modalidades, cinco modalidades que hacen que nuestro puerto sea el puerto número dos de España en pesca fresca y el número uno de Andalucía en pesca fresca. Para conseguir esta evolución, os vamos a transmitir esa especie de curva económica que se ha producido. No quiero entrar mucho en los detalles de lo que ocurrió, pero sí que sobre el año 1900 y pico, año arriba o año abajo, 30, 40 o 50, hay una evolución que está muy poco detallada en los orígenes de esa evolución. Digo detallada, me refiero a los medios de comunicación, teníamos los periódicos de La Higuerita, que sí hicieron eco de lo que ocurría con las sardinas y con las conservas, pero en esa evolución hacia los cinco modalidades casi no hay constancia. De ahí es que nuestro interés, de nuestra asociación, porque podáis conocer de primera mano lo que hay en la actualidad. Y decía que sobre el año 1900 y pico empezaron a llevar a cabo todas esas sociedades que nada tenían que ver con nuestras sociedades antiguas y eran sociedades de pequeños barcos y pequeños empresarios que empezaron a venir de Almería, de Portugal y de otros, que fueron nuestros padres, nuestros antepasados, y ya prácticamente se desapareció el tema de conservas y el tema de chardinas. Bueno, para no alargar mucho, os voy a empezar a decir, nosotros, Asociación de Caballeros, de productores de caballeros del sur, como podéis observar ahí en la imagen, y detallan. La pesca de caballa forma parte del sector pesquero típico de la costa de Andalucía, concretamente de Isla Cristina. Esto es una puntualización, y ojo a la pregunta, ¿hay otros puertos que se dediquen a la pesca de la caballa? No. El único puerto que se dedica a la pesca de la caballa prácticamente en la temporada, desde mayo a septiembre, es Isla Cristina. Algunos puertos tienen algún barco puntualmente, pero es una pesquería exclusivamente de Isla Cristina, de la cual somos el número uno en pesca y castura de caballa. Acordaros, número uno de España en castura de caballa, Isla Cristina. Bueno, seguimos. Esta flota de armadores y marineros, que nos llamamos los caballeros del mar, se dedican temporalmente a la pesca de la caballa, desde mayo a septiembre. Esa actividad artesanal, selectiva y sostenible, que ya no daña el fondo marino y el territorio del Golfo de Cádiz, genera un gran impacto socioeconómico, muy importante y generadora de prosperidad y riqueza. ¿Qué quiere decir esto exactamente? Mira, las pescas, podéis observar que en algunos, en cualquier sitio de la televisión, los medios de comunicación de cualquier tipo, hablan del deterioro del fondo marino, de montones de historia, contaminación, quizás cualquier cosa que sea con el fondo marino. Estos artes solo pescan en la superficie, porque la caballa en sí es una especie pelágica, quiere decir que solo está en la superficie del agua. Con lo cual, es un arte, a lo que nosotros estábamos hablando, es un arte sostenible. ¿Y por qué dice con un gran impacto socioeconómico? Porque toda la caballa que capturamos va dirigida hacia una empresa que es uno de los motores económicos de nuestra localidad, que es Uciza, que ha sido la que nos ha donado estas caballas, que luego vamos a hacer las preguntas. Y bueno, creo que deberíais de degustar este manjar en vuestras casas. Bueno, esta es una modalidad de las cinco, ¿vale? Os voy a poner una imagen en la cual esta es la costa de Isla Cristina y llega hasta finales de Huelva. Esta es nuestra zona. Os he puesto un apartado con líneas para que veáis la zona costera, la zona media y la zona... para que podáis ver, cuando haga el comentario, los barcos a qué zona en concreto de ahí están dirigidas, ¿vale? Isla Cristina estaría aproximadamente, bueno, por aquí o así. Por aquí estaría Isla Cristina. Bueno, toda esta zona es la que es zona costera, zona media y zona de altura. Bueno, vamos a pasar a los cuatro tipos de artes que están sin catalogar a parte de la caballa. El primero es artesanales, rastros remolcados o dragas hidráulicas, arrastres y cerco. Esas son las otras cuatro modalidades que concurren en Isla Cristina que hacen de la importancia de este puerto, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por el artesanal, que es el primero de ellos. ¿A qué llamamos artesanales? La pesca artesanal es un tipo de actividad pesquera que utiliza técnicas tradicionales con poco desarrollo tecnológico y la practican pequeños barcos en zonas costeras y no más de 10 millas. Bueno, ¿por qué hacemos esta alusión a este tipo de artes? Pues cuando veáis, pasáis por el muelle y veáis barcos pequeñitos de 5 metros, 6 metros, 8 metros, con redes que ahora vais a ver, saber que eso se dedica, eso es lo que se llaman artesanales, que a la vez pescan con trasmayo, alcatruz o lanza. Os vamos a detallar qué es un trasmayo, qué es un alcatruz o una lanza, pero sí, acordaros, si veis un barco pequeño de 6 a 8 metros en el muelle con este tipo de arte, son artesanales. Bueno, empezamos por el primero de ellos y como podéis ver aquí, este. Cuando alguna vez habéis en casa escuchado, hoy tenemos acedía de trasmayo. Bueno, a esto se refiere. La acedía, que es una especie que está aquí abajo, como podéis observar, se suelen coger en estos artes y están muy cerca de la costa. Y estos langostinos o chocos son las especies que normalmente cogemos muy cerca de la costa. Posibilidad de pregunta. ¿Un langostino podéis cogerlo en la orilla del mar? Sí. Pero, por ejemplo, una cigala que todos habéis cogido y comido, ¿la podéis coger en la orilla del mar? No. Luego os vamos a explicar por qué unas sí y otras no. ¿Vale? Empezamos por aquí y como podéis observar, estas son las especies más comunes. No son todas, pero son las más comunes de la pesca de trasmayo. Pasamos luego a esta pesca, que a mí me encanta este arte en concreto, que es el arte de Alcatruz. También tienen otros nombres. Es un tipo de arte pasivo. Pasivo es que se deposita en el fondo por una línea de cabo y se ejerce ninguna atracción sobre una especie de captura. Simplemente se tira en el fondo y se van largando 100, 200 o 300 Alcatruces, dependiendo del barco. El Alcatruz, que es una vasija de barro o cántaro, que se aprovecha el comportamiento del pulpo y tiende a esconderse y refugiarse. A mí me gusta mucho, porque aquí es nuevo y no se puede apreciar. Pero aquí dentro, cuando se mete el pulpo, ¿qué tiene de ventajoso con otro arte que vamos a descifrar después? Que aquí dentro depositan las huevas. Y al pulpo este cacharro, concretamente, le parece que es su caza y ahí depositan los huevos, con lo cual es muy atractivo este arte, sobre todo para que no se… Bueno, ahora hablamos de este arte en concreto, este que viene ahora, a mí me gusta menos, porque este es lo que se llama un arte trampa. A diferencia del otro, que el pulpo entra y sale de la vasija, este en concreto, que cuando salgáis ahí fuera lo podéis ver más detalladamente, el pulpo se mete dentro por esta boca que le ponen normalmente, le suelen poner pescado para hacerlo atractivo y se metan. Una vez que el pulpo se mete ahí dentro, ya nunca sale. Es lo que llamamos un poco arte trampa, a diferencia de la vasija que entra y sale. Una vez que el pulpo entra aquí, ya no puede salir. Es un poco arte trampa, pero bueno, es uno de los artes. Quería, antes de pasaros a los rastros remolcados, deciros que en Isla Cristina tenemos quizás 70, 80 o 100 barcos que se dedican a la pesca de artesanales. Rastros remolcados y dragas hidráulicas. Bueno, os vamos a poner aquí la diferencia. Antiguamente, para coger las chirlas, que alguna vez tendremos que hacer un diccionario acorde a las palabras que se utilizaban. Lo de chirlas en Isla Cristina hasta hace poco tiempo decíamos mexillones. Pero bueno, como se conoce normalmente, y sí que había que hacer alguna vez un diccionario de vocablos isleños para que la verdad es que no se pierdan. A ver si alguna vez los grandes historiadores hacen cosas como recabar los nombres de que se denominaban antiguamente, incluso para otras cosas, ¿no? Bueno, aquí esto, que es un rastro, y en el fondo veis que ahí tiene como unas púas, pues estos se clavan en el fondo y el barco, el siguiente barco, va arrastrando este rastro y en este copo se van quedando las chirlas. Es un arte ya casi en desuzo. Casi en desuzo porque hemos pasado a otros que os vamos a señalar ahora que a mí tampoco me termina de gustar mucho, pero es verdad que con las nuevas generaciones se ha implantado otro tipo de arte. Pero este arte me gustaba mucho porque, a diferencia de lo que piensan ciertos ecologistas, los terrenos tienen que ser arados. Y pongo, por ejemplo, cómo en el campo, para poner una alusión, el agricultor tiene que estar arando y quitando las alimañas de los campos para que sean fértiles. La verdad es que el fondo marino, con ciertas connotaciones, habría que ararlo y cuidarlo. Y estos artes cuidaban un fondo. Mientras los caían ahora van con presión de agua y son mucho más dañinos. Pero el fondo hay que cuidarlo y ararlo para que esas especies tengan oxígeno y puedan sobrevivir. Bueno, a este tipo de arte me refería antes. Cuando veáis en el muelle un barco de este tipo, con un armazón grande en la proa, que es la parte de delante, la proa, la parte delante del barco, y la popa, la parte trasera. Bueno, pues cuando lo veáis con esta armazón grande, este barco se dedica a pescar siglas. Siglas o mesillones, como me he dicho anteriormente. Y tienen unas bombas y esas bombas presionan con agua el fondo y luego son capturadas. No me termina de gustar mucho este arte, pero sí que, como os comentaba antes, es un arte más. Estos barcos, como podéis leer, os llamaba dragas hidráulicas o suponas, que mediante una manguera que lleva una presión, como os decía, quitan del fondo, pero cuando quitan del fondo no solo quitan siglas, que si no hay otras especies que también están en el fondo, que dañan profundamente este arte. Bueno, no quiero hablar mucho más de este arte, más allá de lo que ya estáis conociendo. Cuando os hagan las preguntas, alguna vez os voy a hacer algún comentario sobre lo que estoy diciendo, sobre que si la proa es la parte delantera o la parte trasera o algo de eso, ¿vale? Pasamos a otra modalidad, una modalidad que está muy arraigada en Isla Cristina, que es la modalidad de las cuatro, la de arrastre. Bueno, el arte de arrastre, que consiste básicamente en un gran saco de malla, en forma de embudo, dividido en dos mitades del tamaño de la malla, va decreciendo en la boca hasta el copo, que es donde al final va, se acumula, quiero pasar mejor a esta imagen, aquí, esta imagen me gusta más para de alguna manera. Bueno, mira, mira, este es el prototipo de barco de arrastre del litoral y podéis observar desde aquí a aquí van unidos con un cable y van arrastrando estas puertas que hacen una especie de cometa en el fondo y aquí dentro los peces que van entrando en la zona esta al final se quedan aquí, en el copo final. Este es un arte muy típico de Isla Cristina y además con él no se puede pescar en zonas de menos de seis millas, acordaros, menos de seis millas ningún arrastrero puede entrar, está totalmente prohibido. A partir de ahí, como comenté al principio, en la zona del litoral o medio litoral, ¿qué se coge normalmente con barcos pequeñitos en el que nosotros hemos comentado? Pues nuevamente el choco, el langostino, calamares, acerías, nuevamente casi todo lo que se mantiene en el fondo y hace que estas especies están aquí. Nuevamente el choco, el pulpo, el langostino se mantiene en el fondo, por eso es muy conveniente, a diferencia de lo que piensan algunos científicos, incluso se equivocan cuando piensan de que el arrastre, tiene una palabra un poco fea, el arrastre, parece a ti, pero es conveniente que el fondo esté arado continuamente porque si no se ara, los sedimentos que van al fondo hacen que las especies que están en el fondo no tengan oxígeno y mueran. Es conveniente, pero siempre dentro de una regulación, evidentemente. Estos barcos normalmente suelen estar entre los 12, 14, 18, 20 metros de eslora. La eslora es lo que va desde la punta del barco hasta el final, esta es la eslora. Es decir, el largo del barco es la eslora. Y desde arriba abajo, aquí podéis ver la línea de la superficie, todo va metido en, digamos, en las profundidades. Aproximadamente, entre la superficie y el fondo, estamos hablando de los barcos estos de 30 metros, 40 metros, 50 metros, 60 metros. Esa es la profundidad que suelen trabajar los barcos de arrastre, de litoral. Pasamos, ahora podéis observar aquí este arte, como comentaba antes, en aquello, pero visto desde otro plano. A los barcos de altura, los barcos de altura también en Isla Cristina es muy conocido por nuestra gamba blanca que se captura a no menos de 50 metros. No vais a poder coger nunca esta pregunta. Luego, todo lo que yo estoy diciendo, si se lo hacéis vuestros padres, a ver cómo están vuestros padres de lo que estamos hablando. Y le preguntáis, ¿se puede coger una gamba en la orilla? A ver qué corresponden vuestros padres. No, jamás vais a coger una gamba en la orilla. Podéis coger langostino. ¿Podéis coger una cigala? No. ¿Puedes coger un rape? No. Eso se coge en otras profundidades. En la orilla se pueden coger coquina, se pueden coger chila, se puede coger langostino, incluso un choco. Pero lo que hemos hablado antes, no. Ahora diremos por qué no. Bueno, los barcos de altura, como hoy habéis podido observar, tiene grandes puertas y este copo es donde se almacena esto en lo que estamos hablando aquí. Y ahora entra el turno de preguntas. A ver quién está preparado por ahí. A ver, ¿quién se atreve a decir cómo se llama la zona que va desde la proa a la popa? El largo del barco, ¿cómo se llama? A ver quién levanta la mano. ¿Cómo? No. El largo del barco, desde la proa a la popa, tiene un nombre. El lora. El lora. Aquel hay que darle, apúntalo por aquí. Una lata de caballa para aquel. Muy bien. Pachicha. Muy bien. Ahora, a ver quién adivina esta, que no la he dicho. Pero mucho, si lo habéis observado en el vídeo, está expuesto. ¿Cuántos rejos tiene un pulpo? Menos de veinte. Menos de veinte. ¿Cuántos? ¿Ocho? Ocho. Aquí tiene una lata. Ocho rejos tiene un pulpo. Había acertado varios. Ocho rejos. ¿Y por qué os comento que tiene ocho rejos el pulpo y quiero hacer alusión a algo en vuestro futuro? Pues porque resulta de que Isla Cristina, que es muy buena capturando pulpo, no somos muy buenos vendiendo pulpo. Y ahí va vuestra generación posible. Es que lo que había estudiado en algunos sitios, había hablado de el I más D más I. Pues bueno, pues de eso es. El pulpo, cuando se coge Nila Cristina, se transportan a otras localidades, por ejemplo Galicia, Asturias. Ellos lo convierten en rejos, lo cocen y luego, ¿qué ocurre? Que el pulpo, que se venden a ocho euros el kilo aproximadamente, o diez, nos lo mandan de vuelta otra vez, pero ya mandan rejos de pulpo cocido y al vacío. ¿Qué ocurre? Que un pequeño rejo vale posiblemente diez o doce euros. Ahí es donde entra parte de lo que algunos serán vuestros futuros, si es que tenéis posibilidad de meteros en la vertebración del desarrollo pesquero. Es la posibilidad de que lo que aquí se capture sea desarrollado y vendido en empresas que tengan la capacidad para hacer esa evolución que hay entre lo que se captura y no vuelvan esa captura a Galicia o a Asturias o a cualquier otra comunidad y ya nos lo devuelvan en grandes comercios que todos conocéis y veréis rejos de pulpo que viene desde Galicia, por ejemplo. Posiblemente ese pulpo haya sido vendido desde la Cristina a Galicia y nos lo mandan. Ahí es donde está el valor añadido que hay que intentar buscar y no solo pescar más, sino hacer ese desarrollo empresarial. Por eso he comentado lo del pulpo, como con otras especies que podéis observar. Una pregunta que se me quedaba por ahí, a ver quién la adivina esto. ¿Se puede encontrar langostinos en la orilla del mar? ¿A la de la camiseta blanca? Sí, por ahí han acertado varios. ¿Otra pregunta? Otra pregunta, hay para todos, tranquilo que hay para todos. Otra pregunta, otra pregunta. Hemos comentado que hay una empresa que es la que nos da las latas de caballa a la que le vendemos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Uciza, para esta, ¿vale? He apuntado por ahí. La siguiente pregunta y pasamos al siguiente detalle. La siguiente pregunta. Nada más que lo dije una vez solo, ¿vale? A ver quién se atreva a decirlo. ¿Cómo se llama la vacija de barro donde se mete el pulpo? ¿Cajirón o Alcatru? Otra. Bueno, dicho esto, como creo que... ¿Tenéis alguna pregunta por ahí que os haya quedado por ahí? A ver quién quiere preguntar algo. A ver, tú. ¿Quieres preguntar algo tú, la del lacito? ¿No quieres preguntar nada? Nadie quiere preguntar nada, ¿lo tenéis claro? Venga, tú. Dime. Bueno, una pregunta que vamos a pasar ahora. Dice, ¿qué es una traiña? Bueno, una traiña es un barco que se dedica a una modalidad que es la que vamos a pasar ahora. Os hemos comentado que el gran atractivo de Isla Cristina es tener cinco modalidades en nuestro puerto. Hemos avanzado en la primera, artesanales, arrastre y ahora vamos a cerco. Una traiña se dedica al cerco. Cogen sardinas y boquerones normalmente y vamos a pasar a este. Cerco. Esa es la pregunta. ¿Qué es el cerco? Bueno, la modalidad de pesca al cerco es una de las más tradicionales y extendida en la costa andaluza y sobre todo el Golfo de Cádiz. Este tipo de pesca consiste en rodear bancos de pescado con una red haciendo un círculo. Alrededor, inspectorialmente, se cierra al fondo del arte y se sube a bordo del barco con la ayuda de un alador. Bueno, al final del vídeo hemos traído una imagen de lo que os estamos diciendo, capturada con un dron. Ya como estamos innovando hasta la última tecnología, pues bueno, os vamos a hacer una visión sobre qué hace este cerco para que lo veáis todo grabado desde un dron. ¿Vale? Vamos a meter en el arte de cerco. Os voy a poner la imagen. Bueno, esto es un barco. Estas son las redes. Las redes y el barco de cerco. Diferencia. ¿Son boquerones o sardinas? ¿Qué son? Bueno, a ver, una pregunta que yo sé que vosotros en vuestras casas coméis y seguro que deleitáis. Los barcos de cerco cogen sardinas y boquerones. Vale. ¿Pero cogen otras especies aparte de sardinas y boquerones? Caballa. Caballa. ¿Qué más? Bueno, la verdad es que el barco de cerco lo que hace realmente es que cogen todas las especies. Lo voy a repetir que es posiblemente pregunta. Especies pelágicas. Las especies pelágicas son las que van normalmente en la superficie o muy cerca de la superficie. Eso es lo que capturan los barcos de cerco. Y esto que están aquí son grandes artes porque para pescar al cerco se necesitan artes. Las dimensiones son aproximadamente de 500 metros. Callaros, por favor, que la garganta la tengo hoy, si no. ¿Vale? Y esto que están aquí son las anillas que luego al final vamos a ver cómo se utilizan en los barcos. Las sardinas tienen unas dimensiones mucho más grandes que el boquerón. El boquerón aproximadamente tiene una talla mínima y la sardina también tiene una talla mínima. Pero la talla mínima de la sardina es mucho más grande que el boquerón. Y si alguna vez tenemos suerte de traer a nutricionistas, pues nos podrán detallar que es una de las especies que más están aconsejando para nuestra vida cotidiana. Bueno, mirad. Este barco, que es el barco de cerco, lo que hace es hacer un círculo, ¿veis? Y las redes caen en la profundidad y los bancos estarían aproximadamente aquí, en medio. El barco la acerca y por medio de estas anillas, que son estas anillas que están aquí, hace una especie de bolsa, que es la que luego suben y casturan todo lo que hay aquí en medio. ¿Vale? Eso es lo que hace el barco de cerco. Como os he comentado antes, luego vamos a sacar unas imágenes por drone para que podáis observar perfectamente cómo es ese barco en concreto. ¿Los barcos de cerco pueden coger rapes o langostinos? ¿Quién contesta eso? ¿Sí o no? Hay división. Al de la chaqueta negra. Mira, en este caso, ayer de la esquina también ha acertado. Se va a llevar también otra lata de UCISA, porque se la merece que ha contestado ya tres veces que sí. Bueno, os comentaba que UCISA, ¿por qué es tan importante para Isla Cristina? Porque, ¿sabéis una cosa? Mira, la mayoría de una gran parte de Isla Cristina trabaja en UCISA. Calculamos que en torno a la temporada, en torno a 400 o 500 familias trabajan en UCISA. Y nosotros, nuestros pescadores, los que dedicamos a la caballa, estamos en torno a los 200 o 300. Con lo cual, quiere decir que el impacto socioeconómico de esta pesquería es muy importante para Isla Cristina. Siendo uno, ya como comentaba, uno de los motores. Es decir que nuestra parte, vuestras madres, vuestros tíos, algún familiar vuestro, trabaja en UCISA o ha trabajado en UCISA. Con lo cual, bueno, es importante hacer esa publicidad y que consumamos productos de nuestra tierra. Hay veces que estamos con una lata y estamos, si podéis observar, posiblemente esté pescada en un país africano. Intentemos de consumir, yo sé que esto no es muy ético, pero intentemos de consumir nuestro producto porque al final quedará en Isla Cristina el valor añadido. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, el arte de caballa que se pesca en Isla Cristina. Antes de seguir con el arte de caballa, le voy a dar la voz al presidente para que nos hable un poco de los barcos que tenemos, qué casuramos, cuánta cantidad y en qué zona normalmente de nuestro se pesca. Bueno, me tocó a mí otra vez. Mira que me gusta para poco, ¿verdad? Me tocó otra vez a mí. Bueno, os comento, como os dije al principio, ASPROCASUR se creó en el 2016. Actualmente somos 15 barcos. Desde el año pasado a esta parte, esta campaña nos ha sido medio irregular por el impacto que tenemos ahora mismo con el cambio climático. La pesquería ha venido atrasada. Hemos capturado 1.646.000 kilos de pescado, el cual lo elabora todo Ucisa, como bien lo dice mi compañero. Tenemos unos artes que son muy selectivos, pescan en superficie y el abanico nuestro de pesquería abarca desde lo que es la costa de Huelva hasta Cádiz, a una profundidad máxima entre unos cuarenta y tantos metros de ahí hacia tierra, nunca menor de tres millas de costa. Eso está puesto por legislación vigente. Son artes, como he dicho, muy selectivos. Ya llevan una malla de 35 para que el que sea inmaduro se pueda ir. Lo capturamos mayormente, que ahora lo va a detallar bien él, no quiero yo entrar en ese tema, con una especie de amasijo que nosotros le llamamos enguao. El cuadro de San Antonio, pues ahora os va a decir cómo lo elaboramos a bordo del barco. Cada barco lleva diez tripulantes, el cual ya bien lo dijo él. Somos bastantes personas dentro de lo que es la campaña en sí. Se sale siempre al alba y la pesquería de esta diaria, pues dura 13, 14 horas dependiendo de la pesca. En bodega va todo el pescado granel, no va nunca en cajas y toda la pesquería nuestra va directamente a fábrica. No tenemos otro proveedor ahora mismo más importante que Ucisa. Bueno, José Antonio, habla tú ahora con el vídeo. Sí, mira, observa el vídeo. Es capturado con un dron, lo hemos hecho este año. Mira, este barco se dedica concretamente a la caballa. Es uno de nuestros socios y se dedica... Mira, podéis observar aquí que hay un pequeño bote aquí. ¿Veis? Va tirando comida, efectivamente. Ese bote va tirando comida. Por eso es esta modalidad, a diferencia de otra. Ese bote que había observado ahí va tirando comida a caballa. Las caballas vienen porque esa comida lo que realmente lleva es caballa triturada, arena y aceite. Quedaros bien con lo que os voy a decir ahora. ¿Cómo se llama la composición entera de caballa, aceite y arena? En guau. Es una palabra muy autóctona de Isla Cristina. En guau. Quedaros que la pregunto. ¿Cómo se llaman? En guau. ¿Cómo se llama el componente entre aceite, caballa molida, arena? En guau. ¿Y cómo se llama la persona que va tirando en guau? El enguador, evidentemente. Bueno, antes de seguir a la pregunta, sí os quiero comentar. Mira, este barco va a efectuar ahora el acto de cercar, porque la caballa, mientras la está tirando, ese pequeño bote, con las dos personas que van a remo, por cierto, para no asustar, va ahora a lanzar las redes y van a rodear ese pequeño bote que hace la misma acción que el barco de cerco que hemos antes hablado. Solo que estos artes son más pequeñitos, pero lo vais a poder ahora ver con el dron. El círculo que hace es el mismo círculo que hacen los barcos de cerco, solo que para capturar la sardina y el boquerón. Pero son con artes diferentes. Este arte aproximadamente tiene unos 200 metros, mientras que el arte, mira, está empezando a lo que nosotros le llamamos largada. Está empezando a tirar el arte, la punta del arte, y va a empezar a rodear el bote que en principio tiene debajo las caballas. Ya veis, está largando, veis, esto es el corcho, que tenéis un arte aquí delante, en pequeñito, que es la superficie, va en corcho, y ahora se verá el bote, veis, aquí está. Aquí aparentemente no se ve, pero aquí hay caballas, aquí, en toda la zona que está alrededor del bote, y el barco a lo que se dedica es acercar las caballas y le va haciendo un círculo alrededor de la caballa. Aquí en principio habrá 100 kilos, 200, 300, depende del lance, y esto que está haciendo este barco, nosotros le ponemos el nombre de lances, acordaros. ¿Cuántos lances? ¿Cuántos lances hace un barco de caballa aproximadamente? Pues bueno, 20, 25 o 30 lances en el día. Ahora está rodeándolo, está rodeándolo, y va a coger la punta que tiró al principio, ¿Veis? Con este cabo va tirando del principio que ha alargado y las caballas siguen manteniéndose aquí mientras esta persona le sigue tirando comida. ¿Veis algunas gaviotas por aquí? Bueno, las gaviotas suelen ver pescado que está en la superficie. Bueno, una pregunta que viene a tono. ¿Los pescados que están en la superficie, ¿cómo se llaman? La rubia de allí le ha dicho, pelágico. Todos los peces que están en la superficie son pelágicos. Sardinas, jureles, caballas, ¿vale? Se mantienen en la superficie. Mira, ¿qué está haciendo ahora realmente este barco? Bueno, este barco ahora está cerrando la parte de abajo que no se ve porque mientras está en la superficie tirando la comida para despistar a las caballas para que no se vayan por el fondo del arte, pues el barco mediante unas anillas que le llamamos argolla y un cabo que luego haremos detalle de todo este arte que está aquí delante vuestra. En la superficie lo mantenemos a flote con corcho. Todos los flotadores, estos de aquí, son corcho. Y este barco lo que está haciendo ahora mismo es cerrando este arte para que las caballas no se vayan por el fondo. aproximadamente estamos hablando de en torno a 10 minutos o 15 minutos. Entre tirarlo al principio y subirlo totalmente se tardan aproximadamente unos 15 minutos en el arte de caballas mientras que en el barco de cerco es aproximadamente cerca de una hora por las dimensiones que tiene y por... Bueno, vamos a seguir preguntando porque había algo que se nos había quedado ahí en... otro tipo de... ya me he ido. Bueno, quería preguntaros una cosa antes de que pasemos a otro tema. Cuando estemos alguna vez que es la parte importante cuando estemos con nuestros familiares y estemos con nuestros padres y quizás la asignatura de hoy que os va a recordar durante un montón de tiempo porque parte de nuestro objetivo es que esta clase extra especial sean vuestras raíces que cuando salgáis alguna vez al muelle o estéis en otra ciudad y alguien os pregunte cualquier cosa de nuestra actividad tengáis una mínima noción de a qué se refiere y a qué se dedica parte de nuestra actividad. Nosotros sabemos lo difícil que es para para explicar todo lo que concierne a Isla Cristina y a su pesquería y nuestra asociación hace durante 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 un montón de tiempo hace cosas que no están dentro de una de una asociación atípica. Nuestra asociación tenemos y quería poner el otro vídeo nuestra asociación el vídeo que tenemos por ahí nuestra asociación decía a diferencia de otras asociaciones marcamos esta jornada silencio por favor ya terminamos pero hay dos preguntas y dos latas creo que quedan tres a ver quién se la va a llevar nuestra asociación a diferencia de otras asociaciones y otras cofradías hacemos estos séptimos encuentros María María que el vídeo el vídeo que tenemos ahí de Cajimar a diferencia de otras asociaciones hacemos estos encuentros porque nos parecen prioritarios y yo comentaba antes incluso con la concejal de cultura la posibilidad de que otros años en vez de estar solamente en clase sí sí gracias en vez de estar solamente en clase tengamos la oportunidad de que hacer un consorcio con las con las con los barcos que hacen excursiones y una vez terminado aquí sea un día especial todo para para la pesquería mirad este barco que está ahí ahora que veis bueno en este barco en el que yo soy patrón actualmente bueno ese que está ahí por el puente en principio debería ser yo si se ve algo y bueno este barco se está haciendo ahora o estamos haciendo ahora en la subida ¿veis? este barco tiene 23 metros y es otro de los componentes ¿veis el arte también? quería ver que vierais este vídeo para que veáis los barcos tan impresionantes que tenemos para la gastura de caballa y os comentaba que una vez que salgáis de aquí tengáis por lo menos una noción porque nuestro objetivo de la asociación aparte de de la campaña con vosotros mañana tendremos otra hacemos también ponencias por la tarde y luego incluso tenemos un show cooking que os digo más o menos como va por encima que la posibilidad de que nuestro restaurante a ti al de la luz azul a ti a ti campeón mira aquí aquí si no me vais a destrozar y hacemos pequeñas degustaciones con caballa y al final del creo que cuarto día hacemos a nuestros mayores que nos parece un compromiso con los mayores y le damos pequeñas insignias por haberse llevado toda la vida en el mar vale dos preguntas que quedan en el aire a ver quién responde ¿cómo se llama nuestra asociación? bien el campeón este se lleva una de las latas ¿habéis contestado más? Asprocasur allí otro también aquella también otra lata para ti 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 también y otra para ti bueno terminamos antes de que salgáis os damos las latas y yo creo que terminamos y va a creo que sería de recibo que nuestra concejala que está en la esquina allí va a subir a deciros lo importante te tocó tú sabes a ti nuestra concejala para que de alguna manera veáis el esfuerzo de los montones de personas que hay agradecemos a Mariloli agradecemos a ella a ella los medios de comunicación todo el equipo todo el inmenso equipo que hay para que os haya sido de vuestro agrado bueno buenas tardes a todos hay un grupito por ahí que no vean a ver un poquito de silencio ya hemos terminado vale a ver es importante yo desde aquí desde la concejalía de educación quiero felicitar a Prosca Azur sobre todo a ellos dos por ahí también a Mariloli que están siempre fomentando y dando a conocer nuestro patrimonio porque lo que ha explicado aquí hoy es nuestras raíces es la mar es Isla Cristina muchísima de vuestra familia trabaja en el sector de la mar sabéis lo que estamos sufriendo ahora mismo con el tema de las cotas 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 y sabéis todo lo que se trabaja en un día a día en la mar entonces tenéis que valorar lo que conlleva el trabajo de la mar tenéis que valorar también conocer nuestras tradiciones y hoy han hecho aquí una ponencia que que es conocer nuestro patrimonio nuestra cultura porque Isla Cristina es un pueblo marinero y todo lo que tenemos la mayor parte de todos los ingresos de la familia de Isla Cristina es nuestro mar así que desde aquí espero que hayáis disfrutado he visto muy participativo porque también el premio las latitas de caballa y bueno también agradecerle a todas las empresas que participan en esta campaña en esta semana de la caballa y bueno sin más felicidades por el trabajo que hacéis y nada desde el ayuntamiento pues siempre os iremos de la mano porque es algo nuestro y y tenemos que dar a conocer nuestro patrimonio muchísimas gracias a todos bueno espero que os haya gustado y sobre todo sacar algo en positivo cualquier cosa que hayáis sacado en positivo creo que ha sido muy ilustrativo y ya os dejo con el presidente que va a cerrar y cuando terminemos pues pasáis por aquí que os daremos la lata a cada uno que haya bien también el presidente bueno si ya hola vale sin más dilación ya espero que haya gustado esta ponencia para nosotros es un orgullo teneros aquí soy el futuro de Isla Cristina yo sé que ahora tenéis todas las neuronas así un poquito moviditas pero vamos soy soy nuestro futuro en ustedes va a quedar lo que es todo el pueblo de Isla Cristina entero en peso creo que hay mucha ilusión por aprender no esperáis nunca el tiempo el saber nunca ocupa lugar muchísimas gracias a todos aplausos 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 Gracias por ver el video.